¡Ey! 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 ¿Qué pasa mis pelusines? ¿Cómo están? Aquí su amigo el Pepe Pelusas, el confiable, claro que sí. Y el día de hoy mis pelusines, el día de hoy les traigo un nuevo video de la colección de los Santos Tuner, como estamos viendo. Pero pues antes de comenzar con este maravilloso video, quiero agradecerles de todo corazón mis pelusines. Por fin hemos llegado a la cifra de mil suscriptores, en serio, muchas gracias. Sin ustedes pues este canal no sería nada, así que pues tengo que agradecerles demasiado. Y bueno, pronto haremos un video dedicándolo a los mil suscriptores. Pero por ahora vamos a comenzar con lo que sería este hermoso video mis pelusines. Y bueno, para comenzar pues como les estaba comentando, esta colección es de los nuevos coches, del nuevo DLC que ha salido. Como estamos viendo, no son coches normales o más bien comunes, como sería este coche que tenemos por aquí. Estos coches pues obviamente para los que saben son modeados. Estamos viendo aquí que tienen diferentes cosas que ahorita les explico paso a paso lo que tiene. Y bueno, como les estaba diciendo, este es un coche totalmente normal. Estos son comunes. Y bueno, los créditos pues vienen siendo de mi colega, que aquí va a estar apareciendo en pantalla. Ya que él me ha pasado lo que son esta colección, estos automóviles que estamos viendo. Muchas gracias colega por haberme pasado pues estos automóviles. Y bueno mis pelusines, una vez dicho, aclarado este tema. Pues ahora sí vamos a comenzar con estos maravillosos vehículos. Así que vamos a darle. Y bueno mis pelusines, vamos a comenzar con el coche número uno. Aquí como estamos nos encontramos en lo que sería Legendary Motors. Por si ustedes quieren comprarse lo que es este vehículo. Pues sería el Berthe Emperor. Este vehículo nos está saliendo con 1.338.000 a 1.785.000. Es su precio bastante bien, bastante normal. El precio no está tan elevado. Y bueno, aquí lo estamos viendo en pantalla. Totalmente increíble, modeado aquí como estamos viendo. Tiene una pintura verde menta con sus llantas F1 y Pure White. Por ahí estamos viendo también. Tiene lo que es su placa Youngton personalizada del creador. Que ha hecho este maravilloso vehículo. Que desde mi punto de vista le ha quedado bastante increíble. Y se ve muy deportivo este vehículo. Y bueno, vamos a pasar con el siguiente automóvil. Así que vamos allá. Para el siguiente vehículo estamos aquí con lo que sería el Cyper. Este vehículo que también me ha gustado bastante. Desde que salió tiene un diseño bastante increíble. Y bueno, su precio actual es de 1.162.500 a 1.550.000. También está pues bastante bien de precio. No está tan elevado. Y bueno, aquí se los dejo por si lo quieren comprar igualmente. Y lo tenemos por aquí el Cyper. Estamos viendo que está increíble este vehículo. Tiene una pintura como rojo chicle. Por ahí más o menos cambia de tonalidad con el sol. Está bastante increíble. Tiene también lo que son sus llantas F1 con Pure White. Y también tenemos lo que sería su placa Youngton. De Loco, LocoMods. Es el que ha hecho pues este vehículo. Y le ha quedado bastante increíble. Vamos a pasar con lo que sería el siguiente vehículo. Vamos con el coche número 3. Aquí como estamos viendo tenemos lo que sería el ZR350. Les soy sincero. Este modelo no me gustó bastante. Es algo japonés, algo clasicón por ahí. Pero bueno, está increíble de todas formas. Aquí tenemos su precio que es de un total de 1.211.000. 250.000 a 1.615.000. Es el precio que estamos viendo aquí en pantalla. Por si lo quieren comprar. Y bueno, aquí lo tenemos en pantalla. El ZR350. Mis pelusines. Lo tenemos con una pintura azul mate. Y unas llantas Benis. Este ring me encanta. Este tipo de modelo de ring me fascina. En serio, mis pelusines. Y bueno, aquí tenemos como les digo. Es un diseño bastante japonés. Se ve increíble. No es mucho de mi agrado. Pero está bonito. Y también tenemos lo que sería su placa Youngton. De creador. Pues aquí estamos viendo. Este es el coche número 3. Mis pelusines. Vamos a pasar con el siguiente. Pasando al coche número 4. Tenemos lo que sería el Vapid Dominator GTT. Estamos viendo aquí en la página de Souders San Andreas. Por si lo quieren pillar. Está en un precio de 915.000 a 1.220.000. Y pues estamos viendo que es un diseño parecido entre un Hellcat de Mustang. Por ahí estamos viendo. Y aquí lo tenemos en pantalla. Mis pelusines. Con una pintura moradita. Bastante top. Me encanta este tipo de color. Tenemos igualmente lo que son sus llantas F1. Con acabados morados también. Estamos viendo por ahí. Y igualmente tiene lo que sería su placa Youngton. Del creador ZWM. La verdad desconozco quién es. Pero le ha quedado bastante bien. Y su motor me encanta también de este vehículo. Vamos a pasar con lo que sería el siguiente automóvil. Para el siguiente vehículo. Lo que es uno de mis favoritos que ha salido del DLC. Aquí tenemos lo que sería el Pister Comet S2. Perdonen. Ese no era. Mis pelusines. Este es el Comet S2. Mis pelusines. Estamos viendo que tiene un diseño parecido al Porsche. Bastante increíble. Tenemos con un precio de 1.408.000 a 1.878.000. Algo caro. Pero la verdad es que vale la pena. Es un diseño bastante. Pero que bastante top. Y aquí lo tenemos en pantalla. Mis pelusines. Está increíble. En serio. Me ha encantado la forma en que lo ha realizado el creador. Igualmente estamos viendo una pintura un tanto verde menta. Con sus llantas F1 y acabados negros de rim. Aquí tenemos lo que será su placa de Jankton personalizada. Y pues lo que tendríamos es este maravilloso Comet S2. Pasemos al siguiente vehículo. Para el siguiente vehículo tenemos esta preciosa camionetita que estamos viendo aquí en pantalla. La Bullcar Warner HKR. Un nombre ahí exótico. Esta nos vale un precio actual de 945.000 a 1.260.000. Es un precio bastante bien. No está tan elevado. Y bueno, por si ustedes la quieren pillar. Pues está aquí en Soder San Andreas. Aquí la tenemos en pantalla totalmente modeada. Mis pelusines. Les ha quedado otra chulada increíble. En serio. Me ha encantado esta camioneta. Aunque no lo crean. Con unos acabados ahí rositas. Bastante exóticos. Tenemos lo que es el motor. Que se ve pues ahí. Para que vean todos cómo se ve. Tenemos adelante lo que son sus faros. Como cubiertos con unas cosas rojas. Tenemos lo que son también sus llantas de F1. Con acabados bronce. Y bueno, pues obviamente tenemos lo que sería la placa Jankton. De nuestro creador que ha hecho lo que es esta maravillosa camioneta. Le ha quedado fascinante. La verdad me ha encantado también. Y pues bueno, yo con estos coches me voy a despedir. Si es que quieren seguir viendo lo que son pues estos que quedan por aquí. Que pues aún quedan bastantes mis pelusines. Ya saben que me pueden dejar en los comentarios. Si quieren una segunda parte. Para que el video no se haga tan largo. Y bueno, si les ha gustado ya saben que me pueden regalar una suscripción y un me gusta. Muchas gracias por todo el apoyo mis pelusines. Nos vemos en un siguiente video. Yo me despido. Soy Pepe Pelusas. Nos vemos en un siguiente video. Hasta la próxima. ¡Suscríbete!